... Bueno, realmente estamos contentos. Ustedes saben, es un pedido de la Cámara de muchísimos años y repasamos los discursos nuestros en el marco del almuerzo de las Fuerzas Vivas. Siempre lo estamos mencionando. Y bueno, hoy podemos decir que es una realidad. Las obras avanzan en cuanto al cronograma ya previsto en estos 60 días. Esto, recordemos, comenzó el 1 de febrero. Y bueno, ya a partir del 2 de abril nos dicen acá los responsables que llevan adelante la obra que va a estar ya habilitado. Así que bueno, siempre lo decimos, la conectividad es fundamental. Esta palabra que siempre fluye en nuestro vocabulario de la conectividad que es igual a desarrollo. Y bueno, contentos por esto. Creo que ya lo vamos a ver en unos días operativos y bueno, y con el tiempo nos vamos a dar cuenta a todos los sanrafalinos de la importancia que tenía esta obra para el desarrollo. Esto no es solamente turismo, por ahí se piensa primero en eso. Esto es desarrollo integral, esto es generación de nuevos negocios, son visitas técnicas, son fluidez de reuniones, que esto genera nuevos negocios, inversiones, por supuesto. Así que bueno, creo que la amplitud, digamos, de beneficios que esto trae lo vamos a ver en unos meses cuando esto esté operativo y en unos años con un sanrafal creciendo. Es una obra importante, hay más de 300 personas trabajando. Hay un despliegue que lo pueden ver, lo podemos ver cuando pasamos acá por la ruta, el movimiento de máquinas, de equipos, de gente. Y bueno, es una obra que también los tiempos son cortos, pero bueno, es la forma de hacer este tipo de obras, ¿no? Son 60 días. También el tiempo acompañado, esto también nos decían los responsables acá, que esto ha sido importante. Así que bueno, estamos dentro de los plazos previstos. Y bueno, esto también va con una obra complementar en el acceso, que va también de la mano con toda esta licitación que hemos tenido también la buena noticia de ayer, de conocer que se va a repavimentar toda la ruta 143. Así que bueno, hay un trabajo en conjunto también en ese sentido. Así que bueno, realmente estamos bien. Esperemos que esto siga así. ¡Gracias!